Me duelen tus lagrimitas, su bomba nos duele 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 Tira la bomba central, no importa la forma Se mata igual, se caga patada, no importa nada Y cierra semillas de metabora y vos sabés lo que late La policía bate chocolate cuando cobraste el rescate Pasaste en la tarde tomando mate Con pasturas sin futuro Con pasturas regalándose a muros Lo que vive es un apuro Que el aire retona rompiendo muros Mirad el trap, acá está el pago Mi afuera es el trap, a ver no me fumo tu cuento Y si no cuento, reviento, sale Susy Shock, Miss Bolivia ¿Qué pasó? Con Plugin Diana Zacashan Plasheándolo Plasheándola así Suena